Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial, a esta cobertura que hemos preparado desde Por Esto, ante la llegada del huracán Grace en la categoría 1, como ustedes sabrán y como se han informado a través de la página de Por Esto, Por Esto.net, Grace evolucionó al huracán categoría 1 y estará tocando Quintana Roo, la península de Yucatán en las próximas horas, y por ello hemos puesto en marcha una cobertura especial para que ustedes estén informados de lo que va a estar ocurriendo en las próximas horas, en lo que está ocurriendo en este momento, y por lo cual convocamos a varios reporteros de la península de Yucatán, nuestros representantes que están en diferentes puntos de la península, por ejemplo en Campeche, en Cancún, en Tulum también, tenemos en Mérida, y bueno, y para ello vamos a estar platicando sobre este fenómeno hidrometeorológico que se ha formado en el Atlántico, el huracán Grace, que se encuentra actualmente a 435 kilómetros al este-suroeste de Cancún, Quintana Roo, y 475 kilómetros de Tulum. Muchas gracias a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo, vamos a estarles dando detalles de lo que está ocurriendo en este momento, en cada uno de los puntos que les mencioné hace unos instantes. Y bueno, y para comenzar, vámonos con Landy Vera, que se encuentra en Cozumel, Quintana Roo. Para que nos comentes, Landy, ¿cómo está la situación previo a la llegada de este huracán categoría 1 Grace? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes desde aquí, desde la isla de Cozumel. Como tú bien has comentado, pues la situación hasta el momento está prevaleciendo de una forma media, la gente ya preparada, la gente con los conocimientos necesarios para hacerle frente a estas contingencias, pues se ha preparado, se ha tenido durante el día una visión de las personas que han acudido a los establecimientos de gas para el llenado de combustible de sus automóviles. A pesar de que se les ha comentado que no es necesario hacer las compras de pánico, también se ha visto que en los supermercados se ha tenido pues un aumento de personas que han llegado para abastecerse. Y bueno, las autoridades también han sesionado, ya se han manejado la información, en el cual pues han visitado los tres albergues que se habilitarán, si en dado caso se requiere por parte de las Fuerzas Armadas para trasladar a las personas vulnerables ante esta situación. Y bueno, en estos momentos, hace unos minutos apenas ha empezado a llover, se ha dejado ya sentir esta lluvia, no muy fuerte. Y bueno, la actividad se paralizará a partir de las 5 de la tarde, como bien se ha indicado por parte de las autoridades. Y bueno, hasta el momento las playas también se han visto vacías. Y bueno, todas las personas llevando ya el desarrollo de la prevención en cuanto a este fenómeno hidrometeorológico. Landy, ¿cómo están los cruceros? ¿Cómo están estas terminales? Sí, en este momento yo te voy a pasar a mi compañera Karina. Ella ha estado dándole cobertura total a este segmento. Perfecto, Landy, muchas gracias. Y bueno, mientras tanto vamos a hacer un paneo, donde se puede ver pues detrás de nosotros lo que es el mar. Apenas se está empezando a desarrollar pues un poquito de oleaje, muy poco. Y bueno, estaremos al pendiente de todo ello. Gracias, Landy. Karina, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales y las plataformas digitales de Foresto Online desde la isla de Cozumel. Para que nos platiques, Karina, ¿cómo están las embarcaciones, el turismo? Hace un momento dábamos cuenta de que los turistas estaban abarrotando las navieras para poder salir de la isla, así como los locales. Así es, Jesús, bueno, pues como bien comentas el día de hoy, desde muy temprana hora comenzamos a ver de manera, pues, así pica, de una u otra manera, la mayor afluencia de los turistas en los horarios de salida de Cozumel a Playa del Carmen. Esto, pues, porque normalmente es contrario, es cuando arriban los turistas de Riviera Maya o de Playa del Carmen a Cozumel, son las rutas más aglomeradas que se tienen en la ruta federal. Sin embargo, en esta ocasión fue contrario, toda vez que solamente se tuvieron cuatro cruces hacia la de Cozumel, hacia Playa del Carmen. Esto en cuanto al tema de la ruta federal, de la misma manera, las conexiones aéreas, el día de hoy se han mantenido sin cambio, sin embargo, ya han notificado la cancelación de tres conexiones. Una de estas será a través del vuelo proveniente de Houston, que fue cancelado, y también las dos conexiones desde la Ciudad de México a la isla de Cozumel, a través de la aerolínea de volar. Esto en el sentido de la conexión aérea, de la misma manera también, hay que recordar que el día de ayer se dio a conocer que fueron canceladas al menos tres arribos de la Royal Caribbean. Sin embargo, también hace unos momentos estamos confirmando esta información, que ya les tenemos súper calientita, que la Carnival Cruise Line canceló también sus dos arribos que estaban programados para este jueves 19 de agosto. Esto considerando que el Carnival Vista y el Carnival Vista estarían llegando a la terminal de Puerta Maya. Así es, se espera que Grace toque tierra mañana jueves a las 19 horas, y por lo que se está empezando a movilizar la ciudadanía y los turistas. Los hoteles, ¿cómo están, Karina? ¿Hay una capacidad importante de turistas en estos? Así es, en este momento pues también les comentamos que de acuerdo al registro que se tiene con los hoteles asociados y los independientes, se tiene cerca de 2.978 turistas que están en la isla, en los diferentes centros de hospedaje, y bueno, estos ya han sido informados de los protocolos que se activan en estos casos de algún impacto, o algún fenómeno hidrometeorológico de los que se registran en esta temporada. Por lo consiguiente, se les notificó que algunos de estos hoteles son operados como autorefugios, que están certificados. Estamos acercándonos un poquito más para aquí, para que vean también el tema. Lo vemos un día pues, por ratito, lo vemos muy calmado y luego muy acelerado. Este comentaba Jesús, bueno, son 2.978 turistas que están, de los cuales ha habido un movimiento ligero para conexiones, para salir de la isla a través de diferentes conexiones, lo mismo en la ruta marítima, en la ruta federal, y pues bueno, aquí se les ha considerado que no se activarán las aplicaciones digitales de búsqueda y localización de turistas, salvo que llegue a ser un impacto de huracán categoría número 3. En este caso, sí se activan los protocolos y las plataformas, pero mientras tanto, Cozumel, como siempre, de acuerdo a su cultura de prevención, cuenta con todo un protocolo, una disciplina, sobre todo en el sector turístico, la iniciativa privada y la ciudadanía en general. A mis espaldas no nos alcanza a distinguir mucho, pero bueno, vemos ahí, muy acostadito. Tenemos el arribo, el día de hoy, arribó el buque de la Armada de México, el buque huasteco, que también estará pernozando aquí en la existencia durante dos días, para que en algún momento dado, pues si se requiere de alguna ayuda, además, este pueda hacer, pues moverse desde este puerto. Respecto a los refugios temporales que nos comentaban, son tres, ¿no? ¿Dónde están ubicados? ¿Ya se dio la información respecto a esto? ¿Perdón? Los refugios temporales, ¿ya se dio información de dónde están ubicados? ¿Cuántas personas van a permitir en estos centros? Sí, claro, los refugios que ya están habilitados para cualquier situación que se pueda dar en el transcurso del paso y de los efectos de este fenómeno hidrometeorológico, ya la gente cuenta con la información necesaria para que sepan también, incluso los turistas, son tres, son tres escuelas, que es el CONALEP, el Colegio de Bachilleres, y la secundaria Carlos Monsiváis, que a las cinco de la tarde del día de hoy se hará un recorrido por parte de las Fuerzas Armadas en toda la isla, incluyendo las colonias y los asentamientos irregulares, donde se tiene el mayor porcentaje de personas con viviendas endebles, para que en su caso sean trasladados a estos lugares que ya están habilitados, que de hecho por la mañana se tuvo la presencia del personal de salud, COFEPRIS, y de protección civil, para hacer los últimos ajustes y corroborar que se encuentren en perfecto estado y condiciones para albergar a estas familias. Perfecto, pues ahí está la información. Muchas gracias, Landy y Karina, por su reporte puntual que nos están dando a conocer en este momento. Lo que está ocurriendo en Cozumel, en este momento a las 2.53 de la tarde, se espera que Grace, el huracán Grace categoría 1, pegue mañana jueves a las 19 horas, por lo que se recomienda a todas las personas, a todos los turistas, estar pendientes de la información. Si no necesita salir de casa, no salga, quédese, resguarde en un lugar seguro. Si siente que su casa nada más no es segura, pues acuda a uno de estos tres refugios que se acaban de mencionar, para que ustedes y su familia pasen lo mejor posible este fenómeno hidrometeorológico. Y bueno, desde Cozumel nos vamos a Cancún, donde Ana Cirilo se encuentra en uno de los refugios que se habilitaron por este fenómeno meteorológico. Buenas tardes, Ana. Hola Jesús, nos encontramos aquí en la escuela secundaria Miguel Hidalgo, en donde es uno de los tantos refugios en Benito Juárez. Aquí ya está todo listo para poder recibir a más cerca de 400 personas, divididas en cuatro sectores, que es mujeres, hombres, familias, pequeñas y grandes. También durante un recorrido en la zona hotelera se puede ver que en las playas de Cancún ya se encuentran tomando acciones ante la llegada de Grace. Una de ellas ya retiraron letras espectaculares, paneles, o cualquier tipo de proyectil que pueda hacer daño. Se espera que alrededor de las cinco de la tarde se empiece a desalojar a los turistas de las playas para que sean resguardados en lugares seguros. Respecto a los refugios de animales, también están listos para poder recibir a aquellas personas que lo necesiten. Alrededor de 20 mascotas serán recibidas en la primaria. En esta secundaria hay colchonetas y también hay un área especial para personas que si tienen algún síntoma de COVID son separadas. Y bueno, hasta que venga una ambulancia o cualquier médico que los revise, son separadas de los demás. También se espera que en las próximas horas en la zona hotelera los turistas también sean resguardados en refugio si lo requieren. En las calles de esta sección de la zona hotelera se ve muy poca influencia de gente. Ya casi no hay gente caminando en las calles y bueno, en las playas también ya en algunas horas se les va a prohibir la entrada a los turistas. Ana, bien comentabas, por segunda ocasión, recordemos que el año pasado igual hubo fenómenos hidrometeorológicos. Este año no es la excepción. Y bueno, estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo se va a estar evitando que se cumpla la sana distancia, que la gente esté ahora sí que cuidándose y cumpliendo con las medidas sanitarias? ¿Hay gente que esté apoyando con esto, con la entrega del gel antibacterial, claro, en su momento que lleguen las familias? Claro que sí. Aquí hay elementos de protección civil e inclusive voluntarios que a la llegada de las familias les está proporcionando gel antibacterial, les toman la temperatura. Y aparte, al ingreso de los salones, las colchonetas tienen cierta distancia unas con las otras. Alrededor de 15 personas están ubicadas por salón para que se pueda mantener la sana distancia. Perfecto, Ana Cirilo. Y bueno, allá mismo en Cancún nos vamos con Martín Chi, que nos tiene la información del aeropuerto, donde hay una gran movilidad a pesar de este fenómeno meteorológico. Martín, buenas tardes. José, seguidores del Foresto, efectivamente estamos ahora en las instalaciones del periódico, después de realizar un recorrido en las instalaciones del aeropuerto internacional de Cancún, en las diferentes terminales, en la 2, en la 3, en la 4. Y efectivamente, como bien comentas, para el día de hoy, la terminal aérea programó 433 vuelos entre llegadas y salidas, pero pasados las 2 de la tarde, Aeropuertos del Sureste informó la cancelación de 66 de estos vuelos, es decir, 33 llegadas y 33 salidas. Esto con destinos nacionales e internacionales, pero en particular llama la atención los destinos con cancelaciones, que son Los Ángeles, Houston, y en el tema de vuelos nacionales, bueno, también está la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Montaca, Chiapas, y otros destinos que han cancelado su arribo a este destino turístico, ante el inminente impacto de Greys a las costas de Quintana Roo, como bien lo comentas, pues en el transcurso de esta malvada y el día de mañana estará impactando territorio Quintana Roo, por supuesto, la península de Quintana Roo. Bueno, vamos a ahondarte un poquito más sobre el tema de los vuelos cancelados, bueno, las aerolíneas que han decidido pausar por esta situación, el arribo a este destino turístico, pues son el América Airlines, también está el United Airlines, también, que ha cancelado, Viva Aerobus, y otros vuelos de Mogolaris, que han decidido, así que, debido a esta situación, posponer los vuelos para este destino turístico. El aeropuerto, la administración del aeropuerto ha llamado a los turistas, tanto nacionales como internacionales, a ponerse en contacto con sus aerolíneas, debido a esta situación. Por el momento, el aeropuerto internacional de Cancún, pues sigue abierto, las autoridades correspondientes han anunciado que la terminal estará abierta, en tanto las condiciones lo permitan. Perfecto, Martín, muy buen reporte. Y para actualizarles la información, a qué hora va a tocar Grace Tierra, se pronostica que durante la madrugada de este 19 de agosto, entre entre la 1 y las 4 de la tarde, y va a impactar en el municipio de Tulum, al norte de este municipio. Así que, para todas las personas que se encuentran en esta zona, recuerden, si están en un área que no es segura, ahí pueden ustedes acudir a un centro, a un refugio temporal, para que ustedes puedan protegerse con su familia. Les recuerdo, entrará entre 1 y 4 de la mañana, este 19 de agosto, por la zona norte de Tulum, para que ustedes estén informados de lo que está ocurriendo en tiempo real y en toda la información. Si ustedes también pueden visitar nuestra página de poresto.net, ahí pueden ustedes seguir toda la cobertura especial, ustedes le dan click al banner de la temporada de ciclones 2021, y ustedes se van a enterar de todo lo que está ocurriendo en este momento, en las diferentes plazas, ya sea Quintana Roo, Campeche y, por supuesto, Yucatán. Y hablando de Yucatán, vámonos con Jesús López, que está en progreso, que también ahí tenemos cobertura, para llevarles a ustedes lo mejor de la información. ¿Qué tal, Jesús? Audiencia, compañeros, yo me reporto desde aquí, desde el puerto de Abrigo, donde se cubren más de 400 embarcaciones, embarcaciones mayores, y déjame resaltar que, por el momento, Capitanía Regional de Puerto Salsado, bandera roja, para evitar la navegación menor de lanchas ribereñas, esto se resalta, debido a que últimamente el puerto de progreso había sido favorecedor en cuanto a la temporada del molusco, pero te puedes dar cuenta, puede darse cuenta, audiencia, que estamos realmente en un paro total, las embarcaciones de navegación mayor que estaban dispuestas a salir en estos días, también han frenado labores, y bueno, en cuanto al panorama que estamos viviendo en el puerto de progreso, con respecto a este huracán, el huracán Grace, déjame decirte que el Comité Municipal de Fenómenos Meteorológicos ha emprendido una serie de acciones, entre las que se destacan la apertura de cinco refugios en el puerto de progreso, y tres más en las comisarías que lo rodean, como lo son Chelen, Chuburna y Chicxuluc, para dar cabida a aproximadamente 500 personas. A lo largo del día, desde las 8 de la mañana, el equipo de protección civil, junto con el Departamento de Servicios Públicos, estuvieron sanitizando, y acomodando estas escuelas, son entidades, escuelas, tenemos templos, y también tenemos un refugio que es propio del DIP Municipal, para darle cabida. Igual, como medida preventiva, se ha dispuesto una flota de aproximadamente 15 combis y unos ocho camiones por parte de la Dirección de Transporte Municipal. Esto por sí se requiere un traslado a la ciudad de Mérida. Ahorita se tienen puestas alertas en el área que corresponde a la Ciénaga de Progreso. Recordemos que en las lluvias que sucedieron hace aproximadamente un mes y medio, esta área que corresponde a la que está junto al libramiento de la entrada, el Periférico de Progreso, el agua rebasó el metro de altura en varias áreas, donde se albergan aproximadamente unas 100 familias, tanto en la zona oriente como en la zona poniente, y a pesar de que se creó un nivel de agua por parte del gobierno del Estado en el pasado mes de junio, todavía se previenen que ocurran algunas incidencias relacionadas con la entrada, con el desborde del mismo canal Ciénaga 2000, y por ello ya se mantuvieron recorridos a cargo de Protección Civil, Policía Municipal, y también a cargo de la SSP estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para indicarle a la gente que en cualquier momento pueden acudir a estos centros. Refugios temporales que ya se han habilitado, te comento Jesús, son un total de cinco escuelas divididas en zona centro, sur y norte, estas están ya habilitadas, ya puede entrar la gente, debido a que se ha hecho un redoble de esfuerzos. También se destaca que a lo largo de estas horas debe entrar ya el mal tiempo, hemos tenido aquí en progreso un cielo bastante despejado, mucho calor, pero según el director de Protección Civil Municipal, Aurelio Medina, él comentaba que la lluvia, el mal tiempo, la marejada debe entrar en el transcurso de la noche, entonces por ello se van a mantener esfuerzos coordinados junto con la Secretaría de Marina y también junto con lo que son dependencias de auxilio, como lo es por ejemplo la Cruz Roja, Mexicana Delegación Progreso, y de esta manera se va a estar llevando a cabo. En cuanto al movimiento que se ha tenido en la zona centro, déjame decirte que la gente ha hecho poca demanda en cuanto a compras de pánico, esto debido a que también se han lanzado avisos mediante las redes sociales del H Ayuntamiento para constatar que se mantenga la calma, que no entren en pánico las familias, la ciudadanía del puerto de progreso, residentes extranjeros y también ciudadanía que se encuentra en las comisarías aledañas para no caer en el pánico que te comentaba, y así es como se ha mantenido el panorama. Se resalta también que han sido precavidos varios pescadores ribereños, pescadores que acuden a la zona playón, tanto oriente como poniente, para retirar sus alijos, embarcaciones que son vulnerables ante la caída de un fenómeno meteorológico como lo es un huracán. Entonces han estado a lo largo del día también trayendo, amarrando, asegurando sus embarcaciones para que no las pierdan durante los vientos que se pronostican a lo largo de la noche con la entrada de este fenómeno meteorológico. Y así es, audiencia, cómo se ha llevado a cabo las acciones para recibir a este fenómeno en el puerto de progreso. Jesús, preguntarte, ¿ya se cerraron los puertos ahí en progreso? ¿Ya se emitió la alerta aquí en Yucatán? Sí, así es. La Capitanía Regional de Puertos, a cargo del Capitán Miguel Ángel Martínez Hernández, desde las 8 de la noche del día de ayer, emitió un comunicado en el cual se cerraba la navegación menor, nos referimos a las lanchas ribereñas, ya no se permitía la salida de navegación menor, tanto en Progreso, Celestum, Cisal, El Cuyo, y tomando también en cuenta capitanías como Chuburná y Chichulup. Ya no hay navegación menor, se prevé según la Administración Portuaria Integral, que en caso de cerrarse también la navegación a las embarcaciones de mayor proporción, va a haber un paro dentro de lo que es esto de la coordinación y movimiento en esa área. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Y recordarles a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo, recordarles que llevamos una cobertura especial sobre este huracán Grace Categoría 1, que les recuerdo, va a estar tocando tierra entre la 1 y la 4, 4 de la mañana, este jueves, así que estén pendientes de todo lo que se genere, toda la información que se genere, los comunicados oficiales a través de la CONAGUA, a través de Protección Civil. Y bueno, y también aquí en Yucatán nos vamos a Mérida, donde Jesús Cámara nos acompaña. Él está aquí en la ciudad de Mérida, la ciudad capital, en el Paso Deprimido. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la audiencia que nos ve a través de las redes sociales de Por Esto Online. Bien dijiste, estamos aquí en el distribuidor vial, conocido como el Paso Deprimido, ubicado en el cruce de la avenida Prolongación Montejo con Circuito Colonias, en donde vemos, pues, ya trabajos a marcha forzada. Recordarán ustedes que estas obras comenzaron desde el mes de junio, se pronosticó entregar en un cierto tiempo, y, pues, solicitaron una prórroga por parte de la constructora. Y bueno, pues, ahora aquí está, a marcha forzada. Ustedes pueden ver de este lado o del otro cómo están los trabajadores horas antes de la llegada del huracán Grace a la península de Yucatán. Cómo, pues, se encuentran laborando. Comentarles acerca del huracán. Hace un momento, a través de las redes sociales de Protección Civil, pues, actualizaron la información. Este meteoro se encuentra a 425 kilómetros al sureste del municipio de Chiquinzonot y se espera que, bueno, durante el día de mañana comiencen las afectaciones aquí en Yucatán durante su trayecto hacia el Golfo de México. Traerá lluvias fuertes, traerá oleaje en la costa. Y bueno, entre la información oficial que tenemos hasta el momento, esta mañana, Protección Civil del Estado de Yucatán actualizó la alerta amarilla para la zona noreste y este de Yucatán. Municipios como Ticimín, Chemach, Valladolid, Temozón, Peto, Panabá, San Felipe y Río Lagarto se encuentran en alerta amarilla. Y el resto de la entidad se encuentra en alerta verde. Es la parte norte, el oeste, el noroeste, sur y centro de Yucatán se encuentran en alerta verde. Entre ellos, pues, se encuentra el municipio de Mérida. Igual, otras cabeceras municipales importantes, como lo pueden ser Tecach, Isamal, Motul, el municipio del Puerto de Progreso, que hace un momento nos informaron el panorama de esta parte costera de Yucatán, Conumás, Celestún, entre otros municipios que están en alerta verde. Aquí, en la ciudad de Mérida, el panorama, pues, ha fluido bastante tranquilo. Hace un momento nos trasladamos a las comisarías del norte de Mérida. Estas comisarías que recordarán, el año pasado, sufrieron graves afectaciones, inundaciones, que mantuvieron los domicilios por más de dos semanas bajo el agua. Ahí, Ixcunyá, Comchen, Chablecal, en donde, pues, los pobladores se encuentran un tanto preocupados porque esta situación se repita con la llegada del huracán Grace. Sin embargo, pues, ya están tomando sus precauciones, algunos amarrando láminas, otros comprando víveres como agua o productos enlatados. Sin embargo, pues, todo transcurre con normalidad. No hay compras de pánico. Todavía no se registran largas filas en la ciudad de Mérida. Otra cosa que hay que destacar es que, hasta el momento, la Coordinación de Protección Civil Municipal, pues, no ha entregado la información acerca de los refugios temporales que se podrían instalar a lo largo y ancho de la ciudad. Sabemos que contamos con más de 60 puntos en distintas escuelas y espacios públicos, igual que en las comisarías de los alrededores de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, el Ayuntamiento de Mérida no ha compartido esa información, a pesar de que ya se ha solicitado. Recomendarles a los ciudadanos, ante la proximidad de este fenómeno meteorológico, pues, tomar sus precauciones, resguardarse y, pues, la recomendación básica que ya sabemos con la llegada de estos meteoros, no es la primera vez que sufrimos el embate de un huracán. Sin embargo, sí es la primera vez en el 2021. Quedarse en casa, mantenerse alerta de las noticias que pueda dar protección civil a nivel estatal o municipal y, bueno, pues, evitar correr riesgos innecesarios durante el trayecto del huracán Grace. Como les decía, en las primeras horas del día de mañana se prevé que toque tierra a través del estado de Quintana Roo. Todo el día va a estar afectando durante su paso por la península. Posteriormente saldrá al Golfo de México, donde posiblemente se vuelva a intensificar, porque el pronóstico es que una vez que ingrese a tierra, baje a categoría de tormenta tropical nuevamente. Sin embargo, favorecido por las aguas cálidas del Golfo de México, podría volver a intensificarse para que el viernes esté afectando el estado de Veracruz, donde ingresará hacia territorio nacional, nuevamente como huracán categoría 1. Así es, Jesús, como bien lo comentas, saldrá mañana de la península de Yucatán a través de Campeche, que se va a ingresar al Golfo de México. Y, bueno, ya en Campeche también tenemos, aún por responsabilidad tenemos a nuestra compañera Catherine, quien es reportera ahí en el Golfo de Campeche. Muy buenas tardes, Catherine. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ánimo ante este momento, ante esta llegada de un fenómeno meteorológico como el de la gente? Buenas tardes, Jesús. Me encuentro transmitiendo desde el malecón de la ciudad. Y, bueno, comentarte que desde el transcurso del día, pues la ciudadanía se ha mantenido con calma ante la cercanía del huracán Gres. Comentarte que hasta ahora no se han visto compras de pánicos en los supermercados. La ciudadanía sigue realizando actividades con normalidad. Hace unos momentos, bueno, hace unas horas, la Secretaría de Protección Civil actualizó la información respecto al huracán, a la evolución de este huracán, y informó que las lluvias intensas que se van a registrar, que va a traer consigo este huracán, se van a sentir en la ciudad y en la parte norte del estado a partir de las primeras horas de jueves. Incluso ya cambió de color, del color de alerta en los municipios de Calquiní, Salchacán, Denabo, Opelchen, Calakmul y Silvaché, que ahora se mantienen en alerta verde. También ya se dieron anuncio de que los puertos, que a partir de mañana los puertos de Isla Arena, en Calquiní, en Campeche, en Camino Real, 7 de agosto, San Román y Dermán se mantendrán cerrados. Igual, aunque la Secretaría de Protección Civil nos ha dado información detallada sobre dónde estarán ubicados los albergues por la ciudadanía que los requiera, se va a conocer que para el municipio de Calquiní hay 12 albergues que se estarían habilitando en caso de que así lo requieran. En Denabo, 23 albergues. En Campeche, 534 albergues. En Champotón, 63 albergues. En Eselchacán, 26 albergues. En Opelchen, 25 albergues. Y Calakmul, un total de 15 albergues. Perfecto, Caterin. Muchas gracias por tu reporte. Muchas gracias a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Gracias a las personas que están comentando, que están reaccionando a todo lo que se está generando a través de las redes sociales de Por Esto, a través de la página de poresto.net. Ahí ustedes podrán conocer toda la información, todos los detalles sobre esta cobertura especial que se está realizando el día de hoy. Hoy en miércoles, en la península de Yucatán, están alerta ante la llegada de un huracán en Grace, categoría 1, y que pegará de 1 a 4 de la mañana tierra al norte de Tulum, para que luego, este mismo jueves, por ahí de las 19 horas, salga de Campeche y que ingrese al Golfo de México. Esta es la información que se ha generado. Muchas gracias a todas las personas. Gracias, compañeros reporteros que están en su punto, que están reportando y están informando a cada momento de lo que está ocurriendo. Y sobre todo, pues, mantenerlos e invitarlos para que se mantengan informados sobre lo que se va generando. También recordarles estar atentos a las fuentes oficiales como Cuanagua y Protección Civil. No haga caso a rumores, no haga compras de pánico, como se ha mencionado en algunos momentos, en algunas situaciones. Mantenga la calma, si siente que su casa no es segura, puede acudir a un refugio temporal para que usted y su familia se sienta bien, se sienta cómoda ante la amenaza de este huracán, categoría 1, como les mencionaba. Y bueno, y ante esto, muchas gracias, les repito, muchas gracias a todas las personas. Mi nombre es Jesús Gómez y nos estaremos comunicando y nos estaremos enlazando en próximas transmisiones para que usted esté bien informado. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.